Bienvenido a Carmelo, que siempre que lo llamamos y siempre que tenemos la oportunidad de hacer algo conjunto con Cáritas, pues siempre, del Ayuntamiento de Aldepeña, es verdad que la respuesta siempre es positiva. La representación de los voluntarios de la noche de Halloween que también nos acompañan, así que agradecerles también que estén aquí y agradecerles para el nombre de todos el trabajo que han hecho. Sabéis que el día pasado, 31 de octubre, se celebraba la noche de Halloween en el Parque Cervantes, ahí ya os explicamos, ya explicamos a todo el mundo que la propia actividad es una actividad de ocio realizada por los propios jóvenes, pero que también siempre intentamos meter ese carácter solidario que creemos tan importante en estos tiempos especialmente, más que nunca. Aquí esa actividad, como siempre digo, se hizo por parte de voluntarios, de forma altruista, y también se ha recaudado este material de higiene que hoy ellos mismos van a hacer entrega a Carmelo para el nombre de Cáritas. Un material higiénico, al final, sabéis que la inscripción suponía tres euros por persona, con lo cual hubo 250 participantes y muchas otras personas que vinieron a inscribirse, pero con la gran demanda que ha tenido la actividad ya no pudieron inscribirse, y ya traían la inscripción en mano y ya directamente la dejaron, así que en torno a mil euros de material higiene, que es lo que se ha recordado por parte de estos jóvenes voluntarios de Valdepeñas. Así que creo que una actividad realizada por prácticamente 100 jóvenes en su tiempo libre, con un ocio saludable, que no solo pasaron una buena noche esa noche de Halloween, sino también el tiempo previo preparando, que hicieron disfrutar también durante un rato a otras 250 personas, y que ahora ellos mismos aportan mil euros en material higiene para que todos los que lo necesiten, y que Cáritas así lo consiguere, lo gestione la mejor manera que ellos lo saben hacer, pues que esos mil euros ayuden a paliar, en la medida que sea posible, pues las necesidades de todos los valdepeñeros y valdepeñeras que desgraciadamente pasamos épocas difíciles, sabemos que hay mucha gente que necesita de la ayuda de todos y también de Cáritas. Así que por mi parte nada más, como siempre, como he dicho, agradecer a Carmelo y a Cáritas que siempre esté dispuesta a colaborar con el Ayuntamiento en lo que haga falta, y nosotros de juventud y de los jóvenes de Valdepeñas, pues para lo que se necesite, pues ahí estaremos siempre intentando colaborar en las medidas que podamos. De los receptores de estos bienes, que bienes, por desgracia, nos encontramos en una situación que no hace falta decirla, porque de eso la conocemos todos, hay muchas personas, muchas familias, que están necesitadas de lo que les venga bien, vamos, de lo que les venga bien, me he expresado mal, de lo que sea, porque necesitan de todo, y lo único que les faltan son recursos para poder adquirirlos. Entonces, pues muchas gracias a los jóvenes, yo les agradezco estos bienes que nos dais para familias necesitadas y al Ayuntamiento a que siga impulsando este tipo de actividades que, además de ser lúdicas para los jóvenes, y como tú has dicho, es un divertimiento sano, pues al mismo tiempo se sientan solidarios con esas personas que lo necesitan, y que, pues es un acto muy bonito y un ejemplo que viene muy bien a la sociedad actual en la que vivimos. Así que a luchar, vosotros jóvenes, me gustaría que estuvieseis más, a luchar y que siempre presida vuestra formación, es importantísimo, pero también que una parcela, penséis que una parcela de esa formación, cuanto mejor formados estéis, más podréis ayudar a las personas que os van a necesitar en el futuro. Muchas gracias. En una parte, que alguno de sus casas no piense que el champú es que le está demasiado caro, así que sí que tenemos más que estamos, en este momento incluso se está metiendo en las furgonetas para que Caritas lo pueda llevar, así que aquí solamente tenemos una parte y el resto está en otros almacenes que también se llevará, por supuesto, Caritas esta tarde. Y decir también que ellos son representación de los 100 voluntarios, pero que sí que es verdad que siempre les gusta estar a todos, pero también intentamos compaginar y que no todo el mundo tenga que venir a todos, porque si no, al final, también a los voluntarios los machacamos. Así que eso sí, eso es importante también. Gracias. 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 Gracias.